Te felicito, veo que compraste la aplicación. En ella vas a encontrar 9 semanas de tratamiento, 63 días. El ser humano necesita 21 días para modificar un hábito. Cuando esto lo te clicas, o sea, lo transformas en 63, entonces se vuelve ley al nivel inconsciente y evitas el temido efecto rebote. Luego de esto te vas a quedar con unos audios de mantención que están en la última semana de esta aplicación. Ahora, lo recomendable es escuchar al menos 3 audios por día durante estos 63 días y vas a ir notando cómo la ansiedad desaparece. De a poco va desapareciendo entre la primera y la segunda semana y de a poquito vas a ir viendo los resultados, vas a ir teniendo menos ansiedad, vas a tener mucho menos gusto por los azúcares refinados que justamente a lo que están enfocados los audios. Primero manejo de la ansiedad, cambio de autoimagen corporal a nivel inconsciente, adicción a los carbohidratos, motivación al ejercicio y perpetuar el proceso. Que tengas un buen trabajo, te felicito y vamos adelante.